Así es, estamos felices de la vida aquí en Los Ángeles, celebrando que también somos parte de esta gran sorpresa, este anuncio. Tengo conmigo a mi amigo Joaquín Sticker que nos va a contar de qué se trata lo que estamos celebrando esta mañana, Joaquín. Estamos aquí en Curaçao celebrando el lanzamiento de Univision Móvil, un servicio creado por T-Móvil para la comunidad hispana. Este servicio ofrece desde 30 dólares, llamadas y textos ilimitados a nacionales. Sin contrato. Sin contrato anual. Súper, bien. Cuéntanos a ver qué incluyen estos planes. Todos los planes incluyen llamadas y textos internacionales a más de 200 países, incluyendo países de Latinoamérica. Además, puedes traer tu propio teléfono o escoger uno de la gran variedad que tenemos aquí en Curaçao con nuestros planes a crédito. Eso. Oye, ¿y dónde podemos encontrar este servicio? Bueno, ya estamos abiertos aquí en Linwood, en Plaza México. Pero además tenemos nueve tiendas en California, una tienda en Phoenix y una tienda en Tucson. Oye, muy bien. Fíjense, también les quiero comentar que debemos recordar que Univision Móvil está a la venta en más de 1,800 tiendas Walmart en todo el país y 6,000 locales autorizados independientes en todo Estados Unidos. Para encontrar el más cercano a ustedes pueden visitar www.univisionmóvil.com. Y bueno, cuéntanos hoy, ¿hasta qué horas vamos a poder tomar ventaja de esto? Hoy estamos abiertos hasta las nueve de la noche. Oye, muy bien. O sea, es que no hay excusa para decir que no. Y tenemos dos sorpresotas, Joaquín. ¿Cuál es la primera? Pues sí, la primera es que los clientes van a tener mil llamadas a celulares y líneas fijas a México. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Vamos a ver nomás por tempraneras. ¿A qué hora llegaste tú, amiga? Yo llegué a la una y media de la mañana. Eso. ¿Y a quién le vas a hablar con tu nuevo celular? Primeramente le voy a hablar a mi mamá hasta Yagualica, Jalisco. Saludos a todo mi pueblo. ¡Eso! ¿Y tú? Y yo ahora voy a llamar a mi tía a Puebla, México. ¡Eso! ¡Uuh! 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 Yäre que en el etcétera adленنا ycore conexión de su傾æ. weldelo. NosXіз y así es que estamos felices de la vida y tomen ventaja de esto porque este se pone muy bueno. ¡UUuh! Un aplauso para todos aquí. Un aplauso para todos aquí en las nuevas usuarios, las primeras usuarios de Los Ángeles. Seguimos con más de Despierta América, muchachones. ¡Gracias! Qué gracia. ¡Que nos manden el nuestro también, por favor! Sí, sí, yo tengo que llamarle a mi mamá, a mi abuelita, mi papá y a mis hermanas a México. ¡Ay! Hay que se mochen, ¿verdad? ¡Ay! ¡Gracias!